Hola amigos, muy buenas tardes para todos ustedes. Nosotros acá estamos con otro video con Mardin, ahí va a saludar. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos con un nuevo video y pues espero que sea de su agrado, ya que pues estamos con lo que son los preparativos para el cumpleaños de Annalí. Así es. Y que como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Ahí para las personas que ven los videos, no esperen ver una gran fiesta así grandota pues, porque no se va a hacer, sino que va a ser una fiesta sencilla. Pero sí se lo va a hacer. Estoy haciendo lo que son las invitaciones, sé que van a ser pocos invitados los que van a venir para la fiesta de mi nena, ¿verdad? Porque tanto como él, ni yo, tenemos a muchos conocidos, no tenemos. Y pues, entonces, solo vamos a invitar a los que más conocen, y a los que más les hablamos. Miren, aquí sí, encontré algo de la bus. Sus gorritos, sí. Encontré los gorritos. Pero este no es de la bus, sino que este... Solo es de los dos, ajá. De los monstruos. Miren, aquí están todos los monstruos. Solo no aparece la bus ahí. No. Eran los únicos, únicos, únicos que encontré, que son estos dos. Y tarjetas, solo esta encontré. Ahí. Solo esta. Casi igual, pero no son igual. Ahí, pues, elegí esta. Pues, porque no tiene ningún diseño. Nada, nada, sino que son celestitas. Por el motivo de que si compraba de Mickey Mouse, de princesas, pues ya le quitaba el estilo a la fiesta. Y yo lo que quería, pues, que le combinara algo ahí. Entonces, mejor quitar lo que son otras imágenes. Y eso que no tiene ni una figura ni nada. Entonces, eso elegí porque ya no conseguí más. Si hubiera querido dar de estas, pero ya solo un poquitío pude encontrar. No sé eso. Y, pues, estamos haciendo acá las indicaciones. Primero voy a hacer los invitados de él y luego voy a hacer las mías. Las tuyas ya me imagino cuántas son. No, no son muchas también. Ahí está escribiendo Marlin para aquí meses. Ajá. Escribir es como cuesta. Esto es, este, Cristel da la familia. Es la tía de él. Ya apunté. Ah, no, ya la iba a meter, si me hubiera apuntado no. El día es el 6 del 10 del 2024. A las doce y media. Dirección. Parcela número 142. Para que se ubiquen más, pues. Así es. Casa roja. Sí, pues. Ay, no. Así es cuando me dan directo. Porque van viendo las parcelas. La primer casa es la del tía. Vaya que cachaste sobre de eso. No, aquí vienen ya. Ay, bien. Ahí está la primeta. Ah, sí, pues ya están en el 4. Y ya mero se viene el día. Este es para los abuelos. Ah, sí. Este es para los abuelos. Este es para Cacelda, que es una tía, ¿no? Este es para un tío también, que es tío Sergio. Sergio. Es ahí. Y esta es para... No hay puesto. No hay puesto. Vamos a ver aquí en un tío. Vamos a hacer otra. ¿Qué? Eso es para. Es yo. El día es el 6 del 10 del 2024, a las 12 y media. Dirección, parcela, número 142. Te invita a la link. Casa Roja. Ahí estamos. Solo que a unos les va a ir esta, a otros del diseño que va a ser su fiesta y así. Suerte porque le cache del monster. Ahí es que es que mi mano agarre. La cosa que es que son invitados todos. Así es. Estamos diciendo las imitaciones con mucho, no, 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 no. Ay, dios. Ay, dios. pero ahí tiene un más y 4 y la todo tanto estar quiero terminar quiero hacer las invitaciones luego pues porque estoy haciendo también lo que son los centros de mesa y faltan los centros de mesa y me faltan lo que son las sorpresas no sólo cada quien lleva a su muñequito número uno la muñequita y un angelito así es eso ya lo que estoy haciendo a mano pero como quiero decir es un reciclaje porque aquí ya el papel china pues si lo compré pero ahora lo que voy a escribir, es este reciclaje jalillos y las imágenes, angelitos y el número uno así van a ir en la mesa opinen ahí que les parece, a mí no me parece tan feo no, no está tan feo ponen ahí a mí tan bonito voy a hacer otros diseños y se los voy a mostrar al rato ya poquitos faltan de eso y este pan se los voy a ya ahorita sólo me falta lo que son comprar globos es lo único que me hace falta y lo que es la comida lo principal la comida y el fresco porque ya tengo lo que es pagado el pastel la piñata los dulces su ropa de ella algunas cortinas que tengo acá una foto que mandé a imprimir ahí están mi teléfono una foto que mandé a hacer como un cartel para ella fotos de ella y fotos de la muñequita y pues pero el diosito no llueve pero si llueve igual aquí hay donde meternos y pues podemos pasar el agua y después del agua seguir en el cumpleaños de ella entonces espero y y a las personas que vaya a invitar pues puedan asistir que van a estar aquí acompañándome acompañándonos en esta alegría que vamos a sentir en que va a cumplir su primer año ya que hoy dos tres cuatro pasado mañana cumple su primer año pero no se lo vamos a hacer esta fecha por motivo a que mis hermanos trabajan y no pueden asistir de lunes a sábado el cumpleaños de ella cae a lo que es el viernes pero se va a hacer el día domingo para que estén en descanso y pues nosotros vamos a seguir con las invitaciones para que estén listas tú ay dios no tiene muchos y pues espero y les guste ya diez les gusta este video y nos vemos hasta la próxima bendiciones adiós adiós